Hola, bienvenidos a este curso donde hablaremos de la gestión del tráfico de red en Azure. Soy Marco Orbalan, fundador y CEO de ISCA Training & Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener conexión a internet y crearnos una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure, tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tenemos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que va a tener este curso es el siguiente. Empezaremos describiendo cómo funciona el enrutamiento de red en Azure. Veremos el tipo de enrutamiento que él hace por defecto y veremos la forma en la cual nosotros podemos alterar este enrutamiento. Veremos cómo podemos crearnos rutas definidas por el usuario y conseguir que el enrutamiento funcione de la manera que a nosotros más nos interese. A continuación hablaremos de lo que son los puntos finales y los puntos finales de Azure. Esto es algo muy útil cuando queremos presentar servicios de Azure y vincularnos directamente contra estos servicios. Un ejemplo típico de servicio que podemos vincular con un punto final de Azure es el servicio de almacenamiento. A continuación describiremos lo que es el balanceador de carga de Azure, la puerta de enlace de las aplicaciones de Azure y por último acabaremos viendo la herramienta Azure Traffic Manager. Los objetivos que tendremos o que habremos alcanzado al finalizar este curso es primero seremos capaces de configurar el enrutamiento en la red, incluidas las rutas personalizadas y los puntos finales de servicio. Seremos capaces de configurar un equilibrador de carga en Azure, un Azure Application Gateway y lo más importante, seremos capaces de escoger la solución de tráfico de red adecuada en función de las necesidades que nosotros tengamos. Hasta aquí este vídeo sobre Azure. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Azure, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.